Yo creo que va a ser algo híbrido. Por un lado, yo creo que, lógicamente, Andrés Manuel se tiene que poner más duro. Y yo creo que es el momento que la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez debe dedicarse a hacer este tipo de cuestiones, más que mandar mensajes de si vamos a ser castigados los que votamos o no votamos el 10 de abril. Yo creo que es el momento, como ya la señora Raquel Buenrostro ha señalado, que va a tener una mayor supervisión en los personajes, 1.100 personas que van en puestos de miles, de cientos, de decenas de miles de millones de pesos. Eso se va a abrir paso. Yo creo que se va a abrir paso también otras actividades que va a ser el observador para poner en orden a estos señores bravucones que tienen una larguísima cola que les pisen. Pero también tiene que abrir estos puentes, como dice Salvador, de negociación. Porque, a mi parecer, el ala que queda más dañada es el señor Manuel Bartlett y quien está a cargo de los diputados, Ignacio Mier, que viene también de Puebla, los dos poblanos que no hicieron su trabajo. Yo creo que va el señor López Obrador a tener una situación más dura en algunos temas y más de negociación en otros. Porque, en efecto, yo creo que para que pase su reforma electoral va a estar muy difícil, complicadísimo. Entonces, para hacer esto, pues tendrá que hacer una serie de concesiones en la reforma electoral y no mandar exactamente como lo planteó. Yo creo que también es la hora de los negociadores, aparte de Monreal y Marcelo Ebrard, de otro tipo de negociadores que no han podido estar a tono con lo que se esperaba de ellos en esta 4T. Es decir, hace rato tu entrevistada a Edgar Sánchez y de 500 desaparecidos que andaba buscando Rosario Ibarra de Piedra, pues hoy tenemos cerca de 10 mil. Bueno, ¿qué ha pasado en el país? ¿Qué ha pasado para que ahora haya una desaparición tremenda como nunca antes? Entonces, yo creo que el señor López Obrador va a tener necesariamente que jugar en las dos plataformas. Una, tratando de ser más puntual en una serie de cuestiones que se han dejado de lado en el país durante muchos años, entre ellas los impuestos y los desaparecidos, y otra, siendo más flexible en una serie de cuestiones en donde se fueron con todo, sin ninguna negociación, como lo vimos el domingo, por los discursos de ambos lados del tabler.